Bueno, ante todo, contentos porque creo que hemos realizado nosotros un partido acorde como lo pensamos en su momento, en una cancha muy dura, la verdad muy difícil para poder emplear de repente un buen fútbol. Creo que hoy el equipo se comportó a gran altura porque en su línea fue muy positivo lo que hicieron los jugadores para poder realizar un gran partido donde hemos sabido sacar en este primer partido un punto muy importante para nosotros. Bueno, sí, el análisis, como lo digo, creo que primeramente nos comportamos bien en cada línea. El equipo jugó, creo, un buen partido, eso lo hemos analizado. Hemos tenido tres oportunidades de gol, las cuales pudimos también concretar, pero ellos también la tuvieron, tuvieron su oportunidad. Pero creo yo que este punto es muy valioso para nosotros, para el inicio del campeonato en lo que respecta. Sí, es un punto muy valioso para nosotros, creo que nos vamos con un punto muy bueno, era lo que pensábamos de un comienzo. Venimos acá a Chiclayo a hacer un gran partido, venimos a proponer, tuvimos tres posibilidades de hacer gol, pero bueno, creo que como un punto también es importante para nosotros. Bueno, así es, nos genera mucha confianza al sacar un punto acá de visita. Sabíamos pues que un resultado como lo he manifestado va a servir de mucho porque se da una tranquilidad como para poder trabajar durante estos días y pensar en Vallejo, que es lo que se viene local y creo que la gente de Tarma estará muy contenta con el inicio de este punto.